Música ¿Qué tal amigos? Somos el trío Alegres de la Vientierra En esta ocasión para hacerles la invitación este 26 de marzo allá en Atlanta En el Salón Bellas festejando el sexto aniversario de Radio Guastequeando Además estará el trío programa hidalguense Recuerden 26 de marzo el trío Alegres de la Vientierra en el Salón Bellas de Atlanta Ánimo mi gente, ahí está la invitación Recuerden evento 100% familiar inicia a las 10 pm Somos el trío Alegres de la Vientierra Informes y reservaciones al 404-951-6091 ¡Ellas y vengan! ¡Galmense 04 a Lawrenceville! ¡Suan y Rao de Lawrenceville, Georgia! ¡Allá nos vemos!